Página 22. El fin de la infancia, por Arthur C. Clarke, 1956. 3.3. Capítulo 3. El rescate. Parte 3. Van Riberg no había tratado de comunicarse otra vez con Kareyen. Gran parte del trabajo de su departamento, la transmisión de la información estadística, los resúmenes de la prensa mundial, y otras cosas semejantes, habían continuado automáticamente. En París los abogados estaban todavía discutiendo el proyecto de constitución del mundo, pero eso, por el momento, no le preocupaba. Faltaban dos semanas para terminar los últimos borradores, de acuerdo con la fecha indicada por el supervisor. Si por ese entonces el trabajo no estaba todavía listo, ya haría Kareyen lo que creyese más conveniente. Y todavía no había noticias de Storgren. Van Riberg se encontraba dictando un informe cuando el teléfono de emergencia comenzó a sonar. Tomó el receptor y escuchó con una creciente sorpresa. Enseguida dejó caer el aparato y corrió hacia la ventana. A lo lejos se elevaban unos gritos de asombro, y el tránsito estaba deteniéndose en las calles. Era verdad. La nave de Kareyen, aquel invariable símbolo de los superseñores, ya no estaba en el cielo. Examinó el espacio, hasta donde le alcanzaba la vista, y no vio ni una huella de la nave. Y luego, pareció como si la noche hubiese caído de pronto. Desde el norte, con su vientre sombrío tan negro como una nube de tormenta, la enorme nave volaba a baja altura sobre los rascacielos de Nueva York. Involuntariamente, Van Riberg se encogió como esquivando la embestida del monstruo. Sabía que las naves de los superseñores eran realmente muy grandes pero contemplarlas en lo alto del cielo no era lo mismo que verlas pasar sobre la propia cabeza como una nube de demonios. Envuelto por la oscuridad de ese eclipse parcial Van Riberg siguió con los ojos puestos en el horizonte hasta que la nave y su monstruosa sombra se perdieron en el sur. No se oía ningún ruido, ni siquiera el silbido del aire y Van Riberg comprendió que la nave, a pesar de su aparente cercanía, había pasado por lo menos a un kilómetro de altura. Enseguida una ola de aire estremeció el edificio. En alguna parte una ventana estalló hacia adentro, y se oyó el ruido de unos vidrios rotos. Todos los teléfonos de la oficina habían comenzado a sonar, pero Van Riberg no se movió. Apoyado en el borde de la ventana, clavaba los ojos en el sur, paralizado por la presencia del poder ilimitado. Stongren hablaba con la impresión de que su mente recorría a la vez dos caminos distintos. En uno de ellos desafiaba a los hombres que lo habían capturado, en el otro esperaba que estos hombres lo ayudasen a descubrir el secreto de Kareyen. Era un juego peligroso. Sin embargo, y ante su sorpresa, estaba gozando con ese juego. El galés ciego había dirigido casi todo el interrogatorio. Era fascinante ver cómo esa mente ágil probaba una puerta tras otra, examinando y rechazando todas las teorías abandonadas ya por Stongren. Al fin se echó hacia atrás con un suspiro. Así no vamos a ninguna parte, dijo resignada. Mente. Necesitamos más hechos, y estos requieren acción y no discusiones. Los ojos ciegos parecieron fijarse pensativamente en el secretario. Luego, durante un momento, sus dedos tamborilearon nerviosamente sobre la mesa. El primer indicio de inseguridad advirtió Stongren. Al fin el galés continuó, guión estoy un poco sorprendido, señor secretario, de que no haya tratado usted de saber algo más acerca de Kareyen. ¿Y qué sugiere usted? guión preguntó Stongren fríamente, tratando de ocultar su interés. Ya le he dicho que ese cuarto tiene una sola salida. Y que esa salida conduce directamente a la tierra. Me imagino que sería posible, reflexionó el otro, diseñar algunos instrumentos capaces de ayudarnos. No soy hombre de ciencia, pero el problema merece investigarse. ¿Si le devolvemos la libertad colaborará con nosotros? De una vez por todas, dijo Stongren agriamente, aclaremos mi posición. Kareyen está trabajando por un mundo unido, y yo no voy a ayudar a quienes lo combaten. No sé cuáles serán los propósitos del supervisor, pero creo que son buenos. ¿Qué pruebas tiene usted? Todos sus actos, desde que las naves aparecieron en el cielo. Lo desafío a que me mencione uno solo que no haya resultado, en última instancia, beneficioso. Stongren cayó unos instantes dejando que su mente recorriera los sucesos de los últimos años y al fin sonrió. Si quiere usted una sola prueba de la esencial. ¿Cómo diría? Benevolencia de los superseñores, recuerde aquella orden que lanzaron al mes escaso de su llegada prohibiendo la crueldad con los animales. Si hubiese tenido hasta entonces alguna duda sobre Kareyen esa orden la hubiese borrado del todo, aunque le aseguró que me costó más preocupaciones que ninguna otra. Esto era apenas una exageración, pensó Stongren. El incidente había sido en verdad extraordinario, el primer indicio del odio que los superseñores sentían por la crueldad. Ese odio, y su pasión por la justicia y el orden, parecían ser las emociones que dominaban sus vidas. Si uno podía juzgarlos por sus actos. Y solo aquella vez se mostró Kareyen enojado o al menos con la apariencia del enojo. Pueden matarse entre ustedes si les gusta, había dicho el mensaje, ese es un asunto que queda entre ustedes y sus leyes. Pero si matan, salvo que sea para comer o en defensa propia, a los animales con quienes ustedes comparten el mundo. Entonces tendrán que responder ante mí. Nadie sabía exactamente la amplitud que podía tener este edicto o qué haría Kareyen para asegurar su cumplimiento. No hubo mucho que esperar. La plaza de toros estaba colmada cuando los matadores y sus acompañantes iniciaron su desfile. Todo parecía normal. La brillante luz del sol chispeaba sobre los trajes tradicionales, la muchedumbre, como tantas otras veces, alentaba a sus favoritos. Sin embargo, aquí y allá algunos rostros estaban vueltos ansiosamente hacia el cielo, hacia la lejana sombra de plata que flotaba a 50 kilómetros por encima de Madrid. Los matadores habían ocupado ya sus lugares y el toro había entrado bufando en la arena. Los flacos caballos, con las narices dilatadas por el terror, daban vueltas a la luz del sol mientras sus jinetes trataban de que enfrentasen al enemigo. Se dio el primer lanzazo, se produjo el contacto, y en ese momento se oyó un ruido que jamás hasta entonces había sonado en la tierra. Era la voz de 10.000 personas que gritaban de dolor ante una misma herida 10.000 personas que, al recobrarse de su sorpresa, descubrieron que estaban ilesos. Pero aquel fue el fin de la corrida y en verdad de todas las corridas, pues la novedad se extendió rápidamente. Es bueno recordar que los aficionados estaban tan confundidos que sólo uno de cada 10 se acordó de pedir que le devolvieran el dinero, y que el diario londinense Daily Mirror empeoró aún más las cosas sugiriendo que los españoles adoptaran el críquet como nuevo deporte nacional. Quizá tenga usted razón, replicó el viejo Gales. Posiblemente los motivos de los superseñores son buenos, de acuerdo con sus puntos de vista, que a veces pueden ser similares a los nuestros pero son unos entrometidos. Nunca les pedimos que viniesen a poner el mundo patas arriba, a destrozar ideales, sí, y naciones, que tantos sacrificios costaron. Soy de un pequeño país que ha tenido que luchar duramente por su libertad, replicó Storngren. Sin embargo, estoy de parte de Kareyen. Usted podrá molestarlo, hasta oponerse al cumplimiento de sus fines, pero al fin todo será igual. Creo que es usted sincero. Teme que la tradición y la cultura de los pequeños países puedan desaparecer cuando el Estado Mundial sea una realidad. Pero se equivoca. Aún antes que los superseñores llegasen a la Tierra el Estado soberano ya estaba agonizando. Los superseñores no han hecho más que apresurar su fin. Nadie puede salvarlo ahora. Y nadie tiene que tratar de salvarlo. No hubo respuesta. El hombre sentado ante Storngren no se movió ni habló. Se quedó allí, inmóvil, con los labios entreabiertos, y los ojos ciegos ahora sin vida. Los otros parecían también petrificados, con unas posturas forzadas y antinaturales. Con un gemido de horror Storngren se incorporó y retrocedió hacia la puerta. Y de pronto algo rompió el silencio. Un hermoso discurso, Ricky. Gracias. Y ahora creo que podemos irnos. Storngren giró sobre sus talones y clavó los ojos en el sombrío corredor. Una esfera de metal, pequeña y lisa, flotaba a la altura de sus ojos la fuente, sin duda alguna, de las misteriosas fuerzas a que habían recurrido los superseñores. Era difícil estar seguro, pero Storngren creía oír un débil zumbido, como una colmena de abejas en un somnoliento día de verano. Kareyen. Gracias a Dios signo de exclamación signo de interrogación abierta pero ¿qué ha hecho usted? No se preocupe. Todos están bien. Puede llamarlo una parálisis, aunque es algo mucho más sutil. Están viviendo mil veces más lentamente que de costumbre. Cuando nos hayamos ido no sabrán qué pasó. ¿Los va a dejar aquí hasta que llegue la policía? No. Tengo un plan muy superior. Los dejaré en libertad. Storngren se sintió aliviado de algún modo. Lanzó una mirada de despedida al cuartito y sus helados ocupantes. Joé se sostenía en un pie, mirando estúpidamente el vacío. De pronto Storngren se echó a reír y se revisó los bolsillos. Gracias por la hospitalidad, Joé, dijo. Quiero dejarle un recuerdo. Examinó varias hojas de papel hasta que encontró los números que buscaba. Luego, en una hoja razonablemente limpia, escribió cuidadosamente. Banco de Manhattan. Páguese a Joé la suma de 135 dólares y 50 centavos, 135,50. R. Storngren. Mientras dejaba la hoja de papel al lado del polaco, oyó la voz de Karey en que preguntaba, ¿qué está usted haciendo, exactamente? Los Storngren siempre pagan sus deudas. Los otros dos hacían trampa, pero Joé jugaba con corrección. Por lo menos nunca lo sorprendí trampeando. Storngren caminó hacia la puerta aliviado y alegre, como con 40 años menos. La esfera de metal se apartó para dejarlo pasar. Pensó que se trataba de una especie de robot. Eso explicaba que Karey en hubiese podido entrar en el túnel subterráneo. Siga derecho 100 metros, dijo la esfera, con la voz de Karey en. Luego doble hacia la izquierda y recibirá nuevas instrucciones. Storngren se adelantó con rapidez aunque comprendía que no había por qué apresurarse. La esfera se quedó allí, suspendida en el corredor, cubriéndole, quizá, la retirada. Un minuto después se encontró con una segunda esfera, que lo esperaba en un ramal del corredor. Le falta un kilómetro, dijo la esfera. Conserve la izquierda hasta que volvamos a vernos. Seis veces se encontró Storngren con las esferas mientras caminaba hacia la salida. Al principio se preguntó si el robot estaría adelantándosele. Luego pensó que se trataba de un circuito de máquinas instalado en las profundidades de la mina. A la salida, algunos guardianes formaban un grupo de increíble estatuaria, vigilados por otra de las ubicuas esferas. En la falda de una loma, a unos pocos metros, descansaba la máquina volante que llevaba a Storngren a la nave de Kareyen. Storngren se detuvo un momento, parpadeando a la luz del sol. Luego vio las arruinadas maquinarias, y más lejos un camino abandonado que se perdía entre unos montes. A unos pocos kilómetros de distancia un bosque muy denso rozaba la base de los montes, y mucho más allá se podía ver el agua brillante de un extenso lago. Storngren sospechó que se encontraba en algún lugar de Sudamérica, aunque no era fácil decir de dónde nacía esa impresión. Mientras subía a la máquina volante, lanzó una última mirada a los hombres helados. Luego la puerta se cerró y Storngren se dejó caer, con un suspiro de alivio, en el asiento familiar. Esperó un rato, mientras recobraba el aliento, y luego emitió una expectante y única sílaba, ¿bien? Lamento no haberlo rescatado antes. Pero usted comprenderá que era importantísimo que se reuniesen todos los jefes. ¿Quiere usted decir, balbuceó Storngren, que supo siempre dónde estaba yo? Si lo hubiese pensado. No se apresure, dijo Kareyen. Por lo menos déjeme terminar. Muy bien, dijo Storngren sombríamente, escuchó. Estaba empezando a sospechar que había sido sólo un cebo en una trampa preparada de antemano. Yo tenía un... quizá rastreador es la palabra más apropiada. Que lo seguía a usted a todas partes, comenzó a decir Kareyen. Aunque sus últimos amigos suponían correctamente que yo no podría seguirlo bajo tierra, logré mantener el contacto hasta que lo metieron a usted en la mina. El traspaso en el túnel fue algo ingenioso, pero cuando el primer automóvil dejó de reaccionar el plan quedó al descubierto y volví a localizarlo a usted inmediatamente. Luego todo se redujo a esperar. Era indudable que tan pronto como creyesen que yo lo había perdido, los jefes vendrían a la mina y podríamos capturarlos. Pero los dejó escapar. Hasta ahora, continué Kareyen, yo no podía decir quiénes eran, entre los dos millones que habitan en este planeta, las verdaderas cabezas de la organización. Ahora que han sido identificados podré seguir con facilidad sus movimientos y estudiar detenidamente, si así lo deseo, todos sus actos. Será mejor que meterlos en la cárcel. Si dejan de actuar traicionarán a sus otros camaradas. Están totalmente neutralizados, y no lo ignoran. El rescate les parecerá inexplicable, pues usted se habrá desvanecido ante ellos. Los ecos de aquella risa profunda llenaron la minúscula habitación. El asunto parece una comedia, pero tiene un propósito muy serio. Más que los hombres de esta organización me importa el efecto moral que esto ejercerá en otros grupos. Stongren se quedó callado unos instantes. No estaba totalmente satisfecho, pero comprendía el punto de vista de Kareyen, y ya no se sentía tan irritado. Lamento tener que hacerlo en estos últimos días, dijo al fin, pero voy a instalar una guardia permanente en mi casa. Que la próxima vez secuestren a Peter. A propósito, ¿cómo se ha portado? Lo he observado con atención durante esta última semana sin mezclarme en sus asuntos. En general ha llevado todo muy bien, pero no es hombre para ese puesto. Suerte para él, dijo Stongren, aún un poco molesto. Y a propósito, ¿le ha llegado algún mensaje de sus superiores acerca de esa ocultación? He visto que sus enemigos se apoyan principalmente en ese argumento. Nunca creeremos en los superseñores hasta que se muestren en público, me decían, una y otra vez. Kareyen suspiró. No. No he recibido nada. Pero ya sé cuál será la respuesta. Stongren, como otras veces, no insistió pero se le ocurría que ahora podía esbozar un plan. Recuerdo las palabras del galés. Sí, quizá podían inventar algunos instrumentos. Se había rehusado ante la presión de aquellos hombres, y ahora lo intentaría quizá voluntariamente. Página 26.